Uprachá, cachapate en la esquina, coronando la vuelta moca con lo de mentiras Si tú quieres un consejo, dime cuál es el problema Sean todos bienvenidos a Uprachá Radio Show Aquí hablaremos de la actualidad, adelante Carmelo Uprachá, ñato de la Uprachada, y así tú me vas a presentar a mí Pero ni que yo fuera Luis Nicol Porhan, que nadie lo ve ni lo respeta ya Pero tierra, dígale algo, que usted es policía Yo tos aquí, en calidad de invistado No me molete el ladronazo Uprachá, tú vas por una querella, te cachie Ya, ya, vamos a empezar de nuevo Hola, bienvenidos amigos a Uprachá Radio Show Con el mega papi El dueño de Torachanti Carmelo Punta de Oro Uprachá Uprachá, gracias, gracias por tu valoración, Ñango Tú ves, tú no tenías que hacer una presentación tan justa, sino Yo ospino Calle señazo que yo todavía no he terminado, Uprachá Bueno, este capítulo va a ser algo, ¿sí? Uprachá sus hitos y sus hitas, esto es Uprachá Radio Show Aquí vamos a tocar todos los temas de actualidad Y el tema de hoy es... RD sin mascarilla Uprachá, Uprachá ¡Oh, pero tierra! ¿Y por qué usted no baila? Oye, aunque me cuente el puesto, yo creo que eso es irresponsable de parte del gobierno Uprachá, oh, pero ¿cómo así? Este, eso es una denuncia muy seria, Uprachá Oh, pero claro, ¿y cómo van a quitar las restricciones y nos van a dejar así a lo que vendemos mascarillas, eh? Ay, sí, ¿verdad? Que usted me mandó a robar 200 cajas la semana pasada Se te cayó el negocio, Uprachá Oye, Carmelo, no se ría, que como yo, hay mucha gente que compró o se robó pilas de mascarillas para vender Uprachá y por palomo lo dejaron en el aire Vamos a ver a quién le van a vender eso ahora Oh, oh, pero yo tengo una idea Vamos a venderla como servilleta Ey, pero ¿a verdad, ñango? O como papel de baño Uprachá, pero hablando de esto, Luisito Abinadele es malo Porque le quitó el negocio de la inyección esa a la bici Oye, por eso yo nunca me inyecté Yo falsifiqué la tarjeta esa Wow, a nosotros nos puyan a todos Cada vez que lo hacían me daba esa jodienda de nuevo Yo no entiendo Cuando nos tocó a nosotros los adolescentes yo me hice loco Oye, suerte viejo si chanlatán Uprachá, vamos a hablar en serio sobre este caso Lo bueno de andar sin mascarilla Es que por fin voy a poder identificar a la mujer que estoy ubicando Que estoy chequeando Porque a veces yo estaba chequeando a alguien Y cuando se quitaba la mascarilla era Dice, princesa, oye esa vaina Otra cosa buena, Carmelo Es que vamos a poder quemar mujeres La onza de nuevo Ay, también se va a poder carterial Uprachá, y vamos a poder toser sin temor Ah, pero otra cosa buena es que ya yo voy a poder meter A todo el que yo quiera en la celda allá en el cuartel Uprachá, eso no me gustó, no Porque a usted le gusta meter a uno en el mismo sitio que Ñango y Acachapa Me llené de odio, tierra, vaya su prachá Oh, pero te va llena de odio como a los foques con el prachá Chancelo, Carmelo A mí no me tope, ñato, de la oprachada Carmelo, pero verdad ¿Y cuánto te me va a dar de lo que haga este video en YouTube? Porque esto se va a ir viral por mí Yo lo que debo es darte par de planazo a ti En verdad de gente está hablando tanto disparate Y vamos a terminar el tema Se me olvidaba y por fin van a rendir cuenta De todos esos cuartos que cogieron en pandemia, eh Bueno, yo me di cuenta que yo debí meterme a políticos, fue, y no a ladrón Bueno, lo mismo, ¿tó? Los únicos que ellos son profesionales Oye, esa gente roba más que los ladrones y los policías juntos Bueno, los policías como yo, ¿eh? Porque hay que aclarar que hay policías serios Carmelo, eso fue lo que dijo el jefe de la policía que yo tenía que decir Uprachá, pero tierra, usted no puede ser El más corrupto y boquita, no ¡Guau, colega! Viniendo de un ladrón como usted, eso es un halago para mí Usted también es un ladronazo Oigan, ya yo no sé ni de qué estábamos hablando aquí Uprachá de que Luis Abinadel quitó las restricciones Ya no habrá mascarilla Ah, sí, ¿verdad? Y ahora, tierra, ¿y cómo usted va a buscar conversación con Culemba? ¿Ya no podrá pedirle mascarilla? Usted sea dañino, Ñango Yo no le vivo diciendo a la golosa que tú vives pegándole cuernos Con Sergio Carlos Y tú, y tú esos bélicos tapados de las redes No diga nada, muchachos Que me encontró los otros días hablando con a los boques Y me hizo un chao Uprachá, tierra, óigame bien lo que le voy a decir Culemba es propiedad privada, ¿eh? Tremenda propiedad privada Usted sabe por qué yo no le doy Porque usted tiene su tola Porque uno es tigre, ¿ve? Uno no es paloma Ah, pues ya yo sé Yo voy a tener que mandar una tola Para que no me avirmen a golpe aquí ¿De qué era que estábamos hablando? Ah, sí, 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 sí Ahora me acordé de otra cosa Vamos a volver a tener que aguantar el bajo a boca de cocó Uprachá, y la escupidera de gente como HDP Uprachá, porque yo no entiendo por qué el que escupe Le gusta tanto hablarle de cerca a uno Oye, pero no todo es tan malo Vamos a poder viajar sin problema Sin ahogarse uno con esa macarilla puesta Sí, y ya no van a estar con la medidera de fiebre a uno Yo siempre sacaba la tola pensando que era que me iban a jolopear Uprachá, pero ven acá Hizo bien quitando las restricciones Uprachá, y ahora fue que tú te diste cuenta Párate ahí Oye, amé la consulta y te doy tu fuetazo